Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es The Scape Book, la amenaza de Moriarty y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de Estefane Anquetil de Editorial Alma, tiene 239 páginas y creo que es el primer libro del que voy a hablar mal en el canal. Ha habido otros libros con poca apuntación y demás, pero es el primer libro que realmente le he dado una estrella de 5 y porque no le he podido dar 0. A mí me encantan los Scape Loom, he leído algunos libros ya de Scape Book, los 3 de la trilogía de Iván Tapia y el Scape Book Junior, además he jugado Scape Looms Online, tal vez en internet y me ha encantado, con lo cual creo que tengo ya cierta experiencia, por así decirlo, aunque no sea una experta. Pero este es un libro al que no lo he encontrado absolutamente ningún sentido, no te iban diciendo de si quieres pasar de aquí tienes que conseguir esta pista, o si quieres ir a tal página o para averiguarla tienes que hacer tal otra cosa, no te dice nada, te dice, te va contando la historia, te dice en un momento determinado. Bueno, pues esto lo he guardado en mi cuaderno de notas y ahí te lo deja, o en plan de, bueno pues aquí tendríamos este misterio, pero no te dice absolutamente nada más, ni dónde está el misterio, ni cuál es, ni qué tienes que resolver. Creo que lo han planteado bastante mal, desde mi punto de vista. Luego la historia, claro, como no tiene ningún sentido en encontrar pistas por la historia en sí, no tiene absolutamente ningún sentido y creo que si lo hubieran planteado de otra forma lo pudiesen haber hecho mejor. Ya me contaréis en los comentarios si lo habéis leído y cosa parecida. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.